Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y en esta ocasión les traemos un montón de cositas bastante épicas sobre Roblox Ya saben gente, todos los que van llegando a este video dejen su buen like Si no dejas tu like vas a entrar en una maldición y nunca vas a tener Robux en Roblox Así que deja tu like para no entrar en esa maldición Y pues nada chicos, el día de hoy les traigo un montón de novedades como les comento Recuerden si están viendo este video y no están suscritos o no son suscriptores del canal Piquenle en ese botón a rojo donde dice suscribirse Le das click y pues automáticamente ya estás suscrito Para que no te pierdas todos los promo codes, todos los ítems nuevos Novedades de Roblox cada vez que Roblox meta un ítem gratis Todo eso lo estamos trayendo, gameplay, roleplay, de todo O sea, se van a pasar bastante a gusto Se la van a pasar muy bien, así que pues nada chicos A dejar su buen like y suscribirse Y recuerden activar las notificaciones del canal porque el día de hoy hay directito Así que pues nada gente Y pues vamos a comenzar ahora sí con esta novedad Esta noticia bastante épica que yo sé que les va a gustar a muchos Pues bueno gente, ha empezado esta novedad De que en Roblox podemos encontrar, dice, nuevo evento Build a Mind El nuevo nombre para el Creator Challenge O sea, chicos, se viene el Creator Challenge Está en proceso y se lanzará en algún momento de este mes Hay algunos ángulos diferentes del que no se ve actualmente dentro del juego Y pues nada chicos, aquí el nombre del juego es Build It Play Y It's My Movie, algo así Y pues nada chicos, para los que no sepan Pues este evento llamado Creator Challenge Se le va a cambiar el nombre un poco Y ahora se va a llamar Blue It Play It Construyelo, juégalo o algo así Y pues esa es una isla donde tú pues respondes unas preguntas Y te dan ítems Ya saben chicos que estos eventos son bastante grandes en Roblox Y en estos Y si tú buscas en YouTube Creator Challenge Roblox Pues puedes ver los ítems que en este evento se han regalado O sea, son encuestas Como les comento, es un juego donde tú Pues como les digo, es un juego bastante épico Yo sé que muchos de ustedes también los han jugado El Creator Challenge, pues te metes a ese juego Te hacen preguntas, esas preguntas tú las contestas Después de contestarlas Te dan ítems O sea, la verdad están bastante buenos Algunos ítems del Creator Challenge se los voy a enseñar Creo que la mayoría de ustedes también los tienen Pues algunos de los accesorios que han regalado en este evento Ahorita se los voy a enseñar A ver, vamos a ver, página 1, página 2 A ver, vamos a ver si los encontramos A ver si encuentro alguno que yo sé que ustedes deben de tener A ver, accesorios Cara, a ver, vamos a darle cara Uno de los accesorios es esta chicos La visera Que si nosotros entramos en ella Te voy a decir que fue gracias al Creator Challenge Se ha cumplido la visión del nuevo desafío Miren, este fue uno del Creator Challenge Entonces se regala uno de esos ítems Regularmente son bastantes Así que chicos, pues nada Eso no es todo Y eso no es todo gente Decirles de que ha salido ya el juego O sea, ya se expoileó el juego Para que todos ustedes visiten y entren Incluso como les digo chicos O sea, el juego Miren, aquí ya está un poco del O sea, ya salieron las fotos Donde dice que este va a salir el 16 de Julio O sea, dentro de muy poquito Y bueno chicos, en la descripción Y en los comentarios les dejaré el evento Dirá evento aquí O algo así Nos va a mandar esta parte chicos Donde ustedes van a encontrar Allá abajito Una foto del evento Donde ya se expoileó Gente, ya salió el evento en sí Que está oculto dentro de todo Pero pues pueden ver De que este ha sido creado Por el grupo de Roblox Build It Play It Y pues tiene un montón de visitas 18 mil visitas Y si nosotros entramos gente Vamos a ver Van a poder encontrar muchas novedades Sobre todo como les digo Para explorar Y pues ver como es este nuevo mapa Como pueden ver Ya hay mucha gente entrando aquí Y pues si ustedes entran Aquí dice que este va a estar Dentro de este mes Y pues nada gente La verdad Se va a poner bastante bueno Me imagino que aquí va a estar Como la zona donde tú te metes Y haces las preguntas Y te dan los ítems Como les digo también En estos eventos Salen promo codes Salen ítems exclusivos Que los puedes obtener Completamente gratuitos Y como les digo Se los vamos a estar trayendo A todos ustedes Para que los disfruten Así que Se va a poner bastante bueno Así que Chiquillos Espero les guste mucho este evento Recuerden gente Vayan y visitenlo Chequenlo Yo en este caso Pues es algo rápido Ustedes ya entren Y pues Pueden explorar Pueden ver allá Unos que andan en las montañas Pueden Están andan explorando el juego Así que ahí se los voy a dejar En la descripción Raza Políticos solamente se vienen Los va a mandar a esta parte Y aquí pues solamente Le dan click al botón O a la foto De este evento También decirles chicos De que si quieren canjear Los promo codes Solamente aquí En el barra de buscador Buscan promo codes Y les van a aparecer Los promo codes Julio 2020 Para que los vayan a visitar Chicos Y pues Chequen ahí los promo codes Ya saben que esta página En cuanto salen los promo codes Los tienen aquí Así que pues nada gente Los invito a que chequen Aquí te enseña Que es un promo code De todo De todo Y pues ya más Le das aquí en la lista De promo codes Robux Dentro de Roblox La verdad Un artículo bastante bueno En el cual Ustedes van a aprender A conseguir Robux Además también Tienen un botón En el cual te enseña Te manda un artículo Donde te enseña Cinco maneras De conseguir Robux La verdad Esta muy genial Y pues aquí te lo explica Detalladamente Como tu puedes conseguir Robux Los invito A que vayan Y lo visiten La verdad Un artículo bastante bueno Y pues la verdad Esta ese artículo Bastante bueno Así que ahí Link en la descripción Igual Para que vayan Y jueguen en el juego Tienen que entrar ahí Como les digo El link va a estar En la descripción Va a decir evento aquí Y pues nada chicos Allá los espero Chequen el juego Pues la verdad Esta bastante bueno Y pues Como les digo Yo solamente les enseñé Ahí un poquito Del juego Pero realmente Pues pueden explorarlo Aún más No se los quise Spoilear Para que todos vayan Y lo visiten Como ya saben Para entrar al juego Ahí lo tendrán En la descripción Dirá evento aquí Le dan click Y pues ya Los va a mandar esa parte Así que bueno chicos Ya saben que los quiero mucho Chequen la página también Para que aprendan Bastantes cosas Tienen tutoriales No solamente de Roblox Sino también de Call of Duty De Fortnite De Minecraft De muchas cosas Así que pues nada Y se las voy a dejar En la descripción Ya saben Muchas gracias por todo Gracias por estar apoyando El canal Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Ya saben Directo el día de hoy Por la tarde Así que Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!